Cuba Información Tenemos con nosotros a la Cuba Información a la compañera Aniarca Fernández de la Secretaría General de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia de Camagüey. Hemos podido participar en la tarde de ayer en el encuentro de apoyo a la regulación bolivariana y estuvimos ahí apoyando a esas mujeres bolivarianas que bien se merecen la unidad de Latinoamérica y sobre todo la mujer y la presencia de la mujer cubana. Y hoy tuve la posibilidad de participar en la Comisión de Protección Social y decirte que me siento muy feliz, muy feliz de ser cubana porque en esa comisión cuando se hablaba del tema de igualdad de género y se hablaba del tema del derecho y discriminación de la mujer somos vanguardia en Latinoamérica, somos ejemplos en Latinoamérica. Cuando se hablaba de que las mujeres acá en Europa y en otros países de Latinoamérica ganaban menor salario por igual trabajo que el hombre, eso no pasa en Cuba. El trabajo por igual valor es pagado igual para hombres y mujeres. Cuando estábamos hablando del empoderamiento de la mujer, el género, cuando hablamos de género, es el derecho, derecho humano al pleno ejercicio de igualdad y lo vemos materializado en Cuba, sobre todo en el sector estatal civil. La posibilidad que tiene la mujer de desarrollarse en sectores que antes eran prácticamente de hombres como en la agricultura, tenemos un por ciento destacado en la agricultura, en la parte del Minas. Podemos decir también que el logro de la mujer ha sido a través de las leyes dictadas por el Estado, la ley de maternidad y paternidad responsable, donde tenemos un año de licencia para hombres y mujeres, ahí estamos hablando de enfoque de género. Tenemos también el apoyo de diferentes instituciones de salud para que la mujer se siga desarrollando profesionalmente y poder tener sus adultos mayores, una sociedad que va en el envejecimiento poblacional y hasta eso tenemos nosotras. Quiere decir que las cubanas nos sentimos felices de la sociedad que tenemos, nos sentimos felices de quienes somos. Podemos hacer más y tenemos que seguir trabajando en transformar nuestra sociedad, pero estamos seguros de que el camino que hemos cogido es el correcto. Los medios deciden, deciden este combate que tenemos que tener sobre todo para poder divulgar todo lo que se hace, porque bueno, no tenemos toda la posibilidad siempre de estar en una cumbre y no todas las personas que vienen a esta cumbre pueden repetirse, porque bueno, también es una posibilidad que tenemos de intercambiar con Latinoamérica y Europa. Y los medios realmente han jugado un papel importante en la divulgación, en transmitir esto que está pasando ahora, desde aquí, desde Bruselas, poder referirme a lo que está haciendo la mujer cubana. Cuatro millones de cubanos organizados en la Federación de Mujeres Cubanas, una organización voluntaria, y todo lo que hacemos desde el trabajo como familia, como mujer, como célula social, entonces gracias a los medios tenemos que reconocer todo el trabajo que hacen, que realmente para nosotros como provincia, como organización, deciden los medios, la televisión, la radio, el periódico, para poder divulgar el quehacer de la mujer en nuestro país.